La Copa del Caribe de la CONCACAF regresa a esta temporada 2024-2025. La competición volverá a definir a los representantes del Caribe en la próxima CONCACAMPIONS. En este video repasaremos toda la información sobre la Copa del Caribe de la CONCACAF 2024. La segunda edición de la Copa del Caribe de la CONCACAF se jugará de julio a diciembre entre los 10 mejores clubes de la región. Tras el sorteo realizado en junio, así quedaron los grupos Grupo A, Mount Pleasant FC, Cavalier FC, Real Hope 8A, Miscellaneous Police FC y el campeón de la CFU Shield Cup. Grupo B, Sibau FC, Mocha FC, Onan Mint FC, AC Port of Spine y el subcampeón de la CFU Club Shield Cup. Cada club jugará un total de 4 partidos en la fase de grupos, 2 en casa y 2 de visita. Así quedaron las fechas de las 5 jornadas. Jornada 1, del 20 al 22 de agosto. Jornada 2, del 27 al 29 de agosto. Jornada 3, del 17 al 19 de septiembre. Jornada 4, del 24 al 26 de septiembre. Y jornada 5, del 1 al 3 de octubre. Los primeros dos lugares de cada grupo acceden a la fase de eliminación directa. Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final serán a ida y vuelta. Los duelos serán 1A vs 2B y 1B vs 2A. Cerrando la cancha del primer lugar del grupo. Y la tabla de puntos acumulados en todos los partidos de la competición. Definirán la sede del partido de vuelta en el partido por el tercer lugar y la gran final. Así quedó el calendario para la fase de eliminación directa. Las semifinales, ida del 22 al 29 de octubre. Y vuelta, del 29 al 31 de octubre. El partido por el tercer lugar y la final, ida entre el 26 al 28 de noviembre. Y la vuelta, entre el 3 al 5 de diciembre. El campeón, subcampeón y el ganador del tercer lugar clasifican a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. El campeón de la Copa del Caribe de la CONCACAF 2024 clasifica directamente a los octavos de final de la próxima CONCACHAMPIONS. La Copa del Caribe de la CONCACAF 2024 será transmitida en Centroamérica por ESPN y Disney+. Para Sudamérica por Disney+, en México por Fox Sports y en Estados Unidos por Fox Sports en inglés y por VIX en español. Para el resto del mundo por CONCACAF GO y por YouTube en el canal de la CONCACAF. ¿Qué esperan de la Copa del Caribe de la CONCACAF 2024? ¿A quiénes ven clasificándose a la CONCACAF Champions del próximo año? ¿Cuál club levantará el trofeo? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!